Hoy se anunció una estrategia reciclada para combatir la violencia en el centro del país, en el Valle de México. El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, presentaron una estrategia conjunta en que va a consistir en que desde el primero de enero, policías federales y locales harán operativos en zonas colindantes entre el Estado de México y la ciudad. También se compartirá información para evitar que los delincuentes crucen la capital y el Estado de México y no sean detenidos. Nada más recordar que hace seis años, cuando comenzó el nuevo gobierno, cuando tomó protesta Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno, planteó una estrategia parecida. Meses después se concretó, se llamaba el Escudo Centro, se incluyó además del Estado de México a Morelos, a Hidalgo, a Querétaro y Puebla. El gobierno federal participaba la PGR, se dijo que habría coordinación, en fin. Veremos si esta vez sí funciona.